Hoy, en el aniversario 130 de nuestra Policía Nacional de todos los colombianos, quiero expresarle a todos los hombres y mujeres que bajo su lema Dios y Patria, dan todo su tiempo, toda su dedicación, dejando familias atrás y dedicándose a poder garantizar una seguridad ciudadana a todos los nacionales. En cabeza de su director, el señor general Jorge Luis Vargas Valencia, quiero en nombre de todos los hombres y mujeres soldados de este glorioso Ejército Nacional, quiero hacerles llegar un saludo muy especial de reconocimiento por toda la labor que ustedes desarrollan a lo largo y ancho de nuestro país. Siempre he dicho que los policías no son nuestros primos, son nuestros hermanos, y juntos hacemos patria, patria, honor, lealtad. Es un honor ser policía. ¡Ajú! Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.